Música Sí, Davo, bueno, ahora sí, platícanos un poquito sobre cómo fue que empezaste con toda esta onda del rap, de la música, de escribir canciones, tus inicios Mira, pues yo empecé, este, perdón, yo empecé hace alrededor de tres años, tres años y medio Y pues cuando estaba MySpace, a todo lo que da, que ahorita ya creo que ya no, perdón a MySpace, pero ya no lo uso, ya no lo buscan YouTube, Facebook, sí, que por donde todos tienen Facebook, aquí ahorita deben de estar apareciendo abajo Productor, mira, de salir productor Bueno, este, entonces, yo empecé hace como tres años y medio haciendo canciones porque desde como que estaba en sexto, en la primaria Ya escribía y pues quería, quería ver cómo se escuchaban, cómo le caían a la gente Y pues gracias a Dios siempre fue una, dos personas que, oye, está muy buena tu canción Y pues por eso me animé a seguir sacando más temas, cosas así Por gusto propio, contando las cosas que hacía al día Una que otra romántica que, de lo que sea ahora en el rap nuevo Como que un detrás de cámaras antes de que inicie, estamos a punto Este es un video que va a empezar de atrás para adelante A punto de iniciar una pequeña para que conozcan a este cabrón MC Davo MC Davo MC Davo MC Davo No hay tona A ver, platícanos porque mucha gente sabe que eres MC Davo Entonces yo no sabía qué significa MC Porque te llamaste, auto llamaste Davo Entonces, cuéntanos del por qué MC Davo ¿Qué significa MC? La MC desde, pues yo creo que hay millones de raperos que se ponen ese MC Tanto en otros países como aquí Y pues, empezaron en Estados Unidos con eso de, ah, él es MC Sí, sí me explico En el idioma de allá, MC, que significa maestro de ceremonias Y pues, todos como que, ah, sí, él rapea, ah, él es MC Él es maestro de ceremonias, sí me explico Y pues, yo empecé y, a ver, me dicen Davo No le batallo mucho, MC Davo, ah, hombre, ya está Así pone mi primer canción o cosas así Y de repente ya, como que, ching, o sea, ya Ya la gente ya te conoce, sí, pues ya no le puedes hacer nada No, hombre, porque está medio choteado ¿Cierto? Grabando de allá para acá O sea, ya no va a poder Aquí vemos a Davo como produce, a ver, produce Mira, yo opino que primero te pongas aquí en el carrito que traemos aquí, güey Desde allá para acá, güey, a unos 30 centímetros aproximadamente de distancia, güey Y luego sale la gente allá que te vende las flores y luego ya La gente vino, toda la gente Eh, saludos El Econazur 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 Es que lo que ustedes no, es que lo que no saben Es que lo que ustedes no saben Es que es Carla, no, hombre, es un cabo Y el de acá, pues, ¿quién sabe quién otro nombre? Ya, yo caminé y me conocen, no me conocen ni en mi casa ¿A poco nos va a perder? No, si te conocen porque... Oye Mi mamá Oye ¿Cómo ves el agua que está produciendo? Exacto, todo lo que él dijo está perfecto Ahora vamos a ver Acá, mi compadre, ¿usted quién es? Oscar Ociel ¿Ey, cómo? ¿Pero es el agarrillo o qué? ¿Sí? Para hacerme la... Mcdava ¿Qué onda? No, MC Carla MC Carls MC Carls Yeah Yeah Y bueno, compadre Sabemos que inicias como rapero Y la onda del hip hop Pero ¿Quién? O qué rapero, qué cantante Aunque te lo estés curando de mí, compadre Oh, estoy pensando que van a preguntar Dices que es tu ídolo Mi ídolo, pues, yo creo que sigue siendo El que, con el que empecé Que es Eminem Dabo, ¿qué te parece si te hago un juego de preguntas? Mira, es bien fácil Yo voy a decir una palabra Y tú vas a decir lo primero que pase por tu mente, ¿va? Ok Música MC Dabo Cantante Eminem Rapero El mismo Canción La historia no olvidó Facebook MC Dabo con mayúsculas Twitter MC Dabo con doble O Amigos Son buenos Familia Mi mamá Amor Por todo lo que existe, todo lo bueno Oh, idioma Español Comida Macarrones con queso Edad 20 Horóscopo Cáncer Número 5 Altura 1,80 No sé, no sé cuánto mides tú Sudadera Perrielis Gorra Para atrás Marca Niüera Posición Perrito Deporte Fútbol Car TV ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dije no estoy tan perdido A ver, yo también A ver Tengo mocos A ver No, pero hay que venir desde atrás ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo compré yo compré yo compré yo compré Aquí mi compadre De la parte Eh, a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo único que traje? 50 por mis florecillas Un 20 Sí, pero es por medicamento Un 20 Es por medicamento Buena onda Es que me quiere presionar delante de ella No, un 20 no Un 20 no Bueno, ok Yo estoy multiplico Grabado Gracias a ti No me puedo decir que no, wey Porque luego quedo mal, wey ¿Por qué grabas, wey? Pero favorito Me pide un hit Me llaman falsos Era por comer con los discos que vendo Me critica tanto tonto Que hoy en día no me sorprendo No me pierden de vista Van siguiendo mis pistas Y la música no se vende Porque hay tantos artistas Dicen que no soy rapero Pero soy música y duele Tengo más seguidores Que los que salen en tele Para llegar aquí Tienes que empezar desde cero A mí me gustó más la canta Da que palarte, me cero Va de nuevo Soy el man que envidió sus propuestas Soy una mierda Entonces te traes pura mierda en la boca Con vistos de chiví Viví lo que escribí Y mano arriba Los que ahora quieran verme en el MTV Dile a toda la gente Que escuche a MC Dabo ¿Quién es ese wey? No, dile la razón Escuchen MC Dabo Escuchen MC Dabo Y que vean a Cars TV Y que vean a Cars TV Si, desde que estaba en la secundaria Me hizo un messenger Que era Dabo Que un guapo Y pues se me quedó el Dabo Y mi hermano a veces Llevaba borracho Y el Dabo El Dabo Y de repente Antes de empezar a cantar Como que Me gustó Y como sonaba Que me genera ¿Qué onda? Estamos aquí preciando En Morelos ¿Preciando? 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 Oye, a ver mi compadre ¿Primero le compadre? ¿Primero le compadre? ¿Primero le compadre? No, no ¿Por qué no compadre? No estamos acá en la fiesta Estamos enfrente de mucha gente No me avergüenza Y aparte no bailo Tengo dos pies izquierdos Y ya no se bailar O sea, rapea pero no baila Rapea pero no baila Rapea pero no bailo ¿Primero? Aquí estamos en una entrevista más del programa para Street Noise Y pues tenemos aquí a... Y no con sex Y no con sex Y no con sex ¿Puedes decir a tu público compadre? Ya por último Le quiero decir a mi público que mi camarada, el de la cámara se está cansando ¿Ya se cansó? En primera ¿Y un consejo para la gente que tiene sueño y de cantar? Un consejo, ok, ok Mira, que la gente no se deje llevar por lo que dicen las demás personas primero que nada Digo, sí, a toda la gente que tiene sueño Ya, nos vamos, ya, chequen Que lo sigan Ya, ya, dejémonos de cosas Próximamente, próximamente, ya, videos musicales y todo, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos para arriba Ya Carlita, Dau, nos vamos y adiós, nos vemos en un próximo video Vamos por un elote Vamos por un elote Vamos por un elotillo Chequen a este tipo ahí en Cidau, busquen en Facebook, buena música Este tipo, este Aquí es mi compadre Bye 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 Ya no sé qué más decirte Pero pícale a la cámara, al botoncito antes de irte Porque este video se va a acabar Y yo no voy a seguir cantando Pero como quiera en la red de MC Dau No sé si soy el dueño, pero por lo visto soy el que más talento tiene Con más talento MC Dau Teniendo unos sonidos y una ecualización que tú ni en sueños Años luz de tu pinche equipo De tu crew, de tus pinches producciones Kaleidoscopio Venga, pa' que te calles el hocico Cada quien a lo suyo y a su trabajo Que yo con ustedes no me rebajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!